Hola que tal sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro video más de Geometry Dash Y ahora este es el Lite, ¿por qué estoy acá? Bueno quería mostrarles lo que sería el nuevo modo plataformas que se ha filtrado Y pues me he creado unos cuantos niveles Desde acá, Stormy Ascent, Test y el modo plataformas O sea estos tres niveles me los he creado como para poder mostrar lo que sería la... O sea tendrános una idea de cómo va a ser lo que sería este modo Bueno, como se dan cuenta estoy en una zona que sería cero Que le he puesto así porque es la versión de prueba para que puedan todos familiarizarse con este nuevo modo Miren que pueden agarrar acá esto Si desean agarran la llave del inicio, pero no es necesario Solamente si lo desean, pero no, no es necesario Claro para hacerlo más fácil un poco, para hacerlo más fácil sí Pero no, pero únicamente está bien así Y se han dado cuenta que me he puesto los colores navideños Y agarré la moneda Bueno vamos al siguiente, acá la nave Que miren esto, es un jetpack Y puedo regresar fácilmente por acá O sea podría haber regresado y acá agarrar la moneda Qué curioso, ¿no? Para acá sí hay que hacer un pequeño timing Para poder entrar Y luego salir Interesante, ¿no? Acá si quieren hagan su strife fly Pero yo no lo quiero hacer Solamente lo he dejado ahí para aquellos que quieran un buen reto Bueno, vamos al siguiente A la siguiente zona Acá estaría la zona de prueba Todo lo que hay Y miren Cómo se ve O sea Puedo regresar fácilmente Y me puedo chocar No sé qué ha pasado No Y me tiene que salir un anuncio Mejor apago los datos Y el internet Y así todo mejor Listo Bueno, así estamos bien Muy bien, avanzando Algo que sí me doy cuenta Es que si No llegas por un momento Por ejemplo A una parte Perdón en ese corte Pero era necesario hacerlo Bueno Si No llegan Por ejemplo A Por ejemplo En los Comandos Los comandos Sí funcionan Solamente que Están algunos Con un pequeño retraso Y me voy A la Bueno Pasemos al segundo nivel Que es este otro Que es llamado Test Que es nada más Para probar Lo que serían Las mecánicas De un minijuego Porque como ven Estamos en un Minijuego Y algo curioso Es que si yo salto O sea acá No te quedas En el mismo lugar Donde estabas Claro Que si doy Un pequeño salto Ahí sí Eso sí se puede Recompensar Pero Igual De igual manera Por más que saltes Siempre te va a botar Esto Así que Ya tienen un nuevo reto Para aquellos que vayan A hacer minijuegos Interesante ¿No? Y pues Vamos a lo que sería El último Nivel que hice Y que este nivel Está inspirado En lo que sería Uno de los juegos De De Crash Bandicoot Miren Voy a Hacer esto Si se dan cuenta Estamos en un nivel Llamado Stormy Ascent Este era un nivel Que A todos Molestaba Porque no No se podía pasar Bueno Parecía imposible Y ahora que llegó El Crash 4 Esto ya no Ya Ya no lo es No Esto si va a estar Súper complicado Jugarlo en el GD Lo único que acá Hay un límite Para la altura Y en el Crash 4 Parece que no En el Crash Insane Trilogy Parece que no Hay un límite Para la altura Uy Casi no llego No Y me tengo que Ah No Otra vez Esto si va a estar Súper complicado Y luego Si quieren Caminan por acá Y ya Ese camino secreto Después lo voy a tallar Este Que estoy hablando Después lo voy a tapar Y espero les haya gustado Este video De No No quedo publicidad Por favor ¿Cómo es que me llega publicidad Si ni siquiera Está encendido los datos? Bueno Espero les haya gustado esto Y pues Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós